un buen día en esta oportunidad vamos a ver cómo agregar las normas APA séptima edición en microsoft word por ejemplo acá si nos vamos a referencias en citas y bibliografía en estilo vamos a ver que tenemos APA pero está en la sexta edición si queremos añadir la séptima edición vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a cualquier navegador y vamos a irnos a normas APA.pro tenemos esta página de normas APA.pro de séptima edición vamos en este menú donde dice APA 7 word hacemos clic en esta página nos da las instrucciones entonces vamos a ir directamente acá donde dice pasos para la instalación del formato APA 7 vamos a descargar este archivo APA 7 edition.xsl descargamos ya tenemos descargado el archivo lo abrimos y ahora acá vamos a dirigirnos a la siguiente ruta por ejemplo nos dice que nos vayamos a la ruta C normalmente donde tenemos instalado nuestro sistema operativo en users acá muy importante sería el nombre de usuarios esta va a variar por eso no les coloco un enlace directo vamos a poner en este caso Franz ahora nos vamos a APDATA en algunos casos como es en mi computadora tengo ocultas estas carpetas entonces simplemente vamos a escribir acá nos vamos a la barra de direcciones ponemos un slash y vamos a escribir APDATA data ingresamos dentro de APDATA nos vamos donde dice RAMING luego donde dice MICROSOFT luego bibliografía y luego STYLES entonces aquí vamos a copiar este archivo descomprimimos de este zip que dice APA 7 edition simplemente lo voy a copiar acá listo ahora voy a cerrar WORDS cierro WORDS y lo voy a abrir nuevamente si nos vamos ahora acá en referencias en esta pestaña donde dice estilo APA vamos a ver que tenemos APA 7 edición y 6 edición entonces de esta forma hemos instalado o agregado satisfactoriamente las normas APA en su 7 edición muy bien si te gustó este vídeo no olvides darle una manito arriba a este vídeo suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad